Buenos días, buenas tardes, buenas noches a todos. Gracias por la información sobre el sitio web. Sé que ha supuesto mucho trabajo para el equipo de conocimiento. A mí me gusta mucho. Bienvenidos a esta sesión sobre datos e investigación para la protección infantil y la rendición de cuentas. Estamos preparados. Quiero pedirle al equipo de producción que me permita compartir la pantalla para comentar las cuestiones administrativas antes de comenzar. Esperen un momento, por favor, porque quiero abrir esta página, esta pantalla. Y ahora vamos a comenzar con la sesión. Tenemos en primer lugar, vamos a escuchar algún estudio de Vision, de World Vision, hablando sobre Siria. Joy Chung y Alexandra Matena nos van a hablar de esto. Después vendrá una presentación de la Universidad de Bath, de Mohamed Al-Rutsi, que nos va a hacer la presentación, y después Jason Hart de la Universidad de Bath. Y por último, oiremos otra vez a World Vision sobre una investigación sobre percepciones y actitudes de los líderes religiosos sobre la violencia contra los niños y el papel que desempeñan en conseguir una protección infantil sensible a las actitudes sociales. Y para esta presentación se incorporará Mike Kiraskosian. Por lo tanto, hay estudios muy interesantes durante esta sesión. Así que sin más, quiero dar la palabra a Joy Chung y a World Vision International. No. Lo siento, se me ha olvidado un par de cosas. Antes de comenzar con la presentación, díganos, por favor, desde dónde se incorpora en la reunión para que sepamos dónde está todo el mundo. Pueden hacer clic en el vínculo, en el enlace de Menti que están colocando en el chat. Enséñanos dónde están en el mapa. Y quizá Nathalie pueda enseñarnos el mapa para ver dónde estamos. Hay un par de personas en África. Algunas en África. Algunas en Asia. Y está aumentando el número de personas. Muy bien, por favor, sigan adelante. Y mientras lo están haciendo, les voy a pedir que respondan a otra pregunta a través de Menti, pero a Nathalie le pido que siga enseñándonos el mapa de momento. Mi pregunta es, ¿qué les viene a la cabeza cuando oyen la palabra rendición de cuentas ante los niños? Al responder en esta pregunta, les pedimos que se concentre, puesto que es la mañana, en el tema de la sesión de hoy, que es la rendición de cuentas. Pueden hacer clic en la siguiente diapositiva de Menti y responder a la pregunta en un par de palabras para decirnos en qué piensan o qué le viene a la mente cuando piensan en la rendición de cuentas. Vamos a ver. Redicción de cuentas con los niños, involucración, tener en serio a los niños, compromiso, retroalimentación, sinceridad, participación, orientado, centrado en los niños. Y ahora son demasiado rápidos las palabras, no las puedo leer por eso. La intérprete se disculpa, pero el ponente está silenciado. Les pido disculpas, estaba silenciada. Sigan incluyendo palabras y quizá las podamos enseñar al final de la sesión. Por ahora, déjenme que dé la palabra a Joy para este estudio en el que habla sobre la toma de decisiones, los niños en la toma de decisiones en contextos frágiles. Muchas gracias, Elena. Buenos días y buenas tardes a todos. Estoy encantada de estar en esa sesión y gracias por la oportunidad de poner en común nuestro trabajo. Voy a comenzar, bueno, soy la persona encargada de protección infantil y estoy presentándolos en nombre de la persona encargada que está de baja por maternidad. Voy a hablarles de la herramienta CPHA Adapt, que se ve en esta diapositiva. Bueno, esta herramienta, esta herramienta significa análisis, diseño, herramienta de análisis, diseño y planificación para la protección infantil en acción humanitaria. Nuestro equipo llevó a cabo, utilizó esta herramienta en el noroeste de Siria y en esta presentación voy a poner en común lo aprendido y las conclusiones y cómo va a utilizar World Vision esta información. Para comenzar voy a explicar que es CPHA Adapt es una herramienta específicamente diseñada para zonas de crisis. Se centra en el análisis de fortalezas y debilidades del sistema de protección infantil. Son herramientas adaptables para la recopilación y análisis de datos a nivel nacional y local sobre protección infantil. Algunas de las actividades incluyen escuchar a los niños más vulnerables, además de sus familiares. A través de la recogida de datos se utilizará la información para servir de base a las prioridades de la programación. Esta es la revisión general de la herramienta CPHA Adapt. Aquí se ve el proceso completo que va desde la recopilación de datos. Hay dos niveles de recopilación de datos. El primero se puede ver es la evaluación a nivel nacional que se centra en el marco jurídico, el análisis institucional del marco jurídico y político. Esto se hizo gracias al apoyo de expertos jurídicos locales, además de algunos compañeros locales. El segundo nivel es el análisis o la evaluación. Se utilizaron varias actividades para involucrar a los niños y después a esta siguió conversaciones con los adultos. Con las evaluaciones, el equipo compiló y analizó los datos, identificando los riesgos para la protección infantil, las causas raíces y los factores en ese contexto específico. Y después se utilizó esta información para trazar las intervenciones, para ver si hay actividades específicas que aborden las causas raíz o si hay alguna intervención para esos factores específicos. También vimos que en algunos casos ninguna de las actividades estaban relacionadas, lo que significa que hay carencias que hay que abordar. Con las conclusiones, también las presentamos a nuestras partes interesadas, esenciales, los hijos, los padres y otras personas relacionadas para generar debates sobre lo que deberíamos hacer en el futuro. Ese es el proceso completo de esta herramienta. Siguiente diapositiva, aquí se puede ver un árbol de muchos colores que pedimos a los niños de las dos ubicaciones en el noroeste de Siria. Les pedimos que participaran en este árbol, se les pidió a los niños que incluyesen los temas principales de protección infantil y que las pusieran en las ramas del árbol y que identificaran también las causas raíz y las pusieran también en la parte inferior. Este ejercicio trata de identificar los grupos de niños más vulnerables y después pueden ver las intervenciones en la parte superior. Después del ejercicio, se les pidió que priorizaran las cuestiones yendo de la más importante a la menos importante, puesto que estas son actividades participativas. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí vemos algunas citas de algunos niños participantes. Un niño dijo, estoy tan contento de ver que no soy el único que se siente así. También una niña dijo, soy niña, pero esto no significa que el único lugar en el que debo estar sea la cocina. Por lo tanto, los niños en general ven esto como oportunidad de tener un espacio para poner en común sus sensaciones, sus sentimientos. Y este proceso les da la oportunidad de hablar de las cosas que les preocupan. Es un ejercicio que realmente valoran. Siguiente diapositiva, por favor. Ahora quiero hacerles unas preguntas en una encuesta. Así que si pueden hacer clic en el enlace de Menti, verán las preguntas. Esta pregunta es, ¿cuáles son los riesgos de protección infantil que los niños identificaron en el noroeste de Siria? Esta es una pregunta en la que pueden elegir distintas opciones. Les voy a dar quizá unos 10 o 20 segundos para que puedan elegir la respuesta. Vemos que la mayoría dice que no hay un espacio para los niños. Espacios seguros. Sí, reservaremos las respuestas. Vemos que incluyen las probas, el trabajo infantil y el matrimonio infantil. Los otros no significa que no fueran problema, sino que no fueron elegidos. Pero lo proponen. Muchísimas gracias por su participación. Pasamos a la diapositiva siguiente. Gracias. Esta diapositiva nos muestra que también de los hallazgos de los debates que tenemos por los niños. Estas son las cinco preocupaciones principales, tanto para niñas como para niños. Tanto niñas como niñas, realizan el tema de las posiciones de drogas en el colegio común. Su preocupación regional tiene unas preocupaciones muy similares entre niños y niñas. Las niñas están más preocupadas sobre el matrimonio infantil y los niños sobre el matrimonio infantil. Otro problema sobre el asalto está también priorizado por los niños, sino por las niñas, normalmente porque las niñas suelen pasar más tiempo dentro de casa. Con esta lista nos puede ayudar a monitorear la situación y vamos adaptándola de forma regular. Así pensamos si hay cambios en la lista de prioridades o si alguna de estas preocupaciones las podemos abordar con nuestro programa. Uno de los pasos únicos que es diferente a otras herramientas es que presentamos estos hallazgos ante los adultos. En vez de tener una fila de panel con los adultos, recopilamos los datos de los niños y los compartimos con los adultos. Así tenemos la oportunidad de ver la capacidad que tienen para escuchar a los niños y apreciar su punto de vista. Así que lo hacemos además de la perspectiva de los niños. Y este es uno de los valores principales de la herramienta y no en el que recopilamos la opinión de los niños por un lado y los adultos por otro. Así nos permite hacer esta actividad conjuntamente. A continuación, vemos en la siguiente diapositiva. Una de las percepciones que recopilamos de los adultos es que algunas madres dijeron que los resultados de los niños les sorprendieron mucho, ya que no eran más de lo que pasaba en el colegio y así les permitía saber que el colegio no era el lugar más seguro para los niños, como se veían en el principio. Así que algunos de ellos incluso se mostraron en shock viendo cuáles eran los problemas a los que se enfrentaban los niños dentro de los colegios. Por otro lado, los adultos dijeron que tenían un punto de vista completamente distinto a los niños. El trabajo infantil lo consideraban como un problema o violencia hacia los niños. Es la única forma que tienen que convertirse en personas responsables. Así que había aquí discrepancia entre la opinión de los niños y los adultos. Si de este hallazgo hicimos comprender si hacíamos una concienciación acerca de si los adultos no tenían lo que percibían los niños o que era realmente la percepción que tenían. Así que implicamos a los adultos para ver si era un problema de concienciación o un problema de percepción por parte de los adultos. ¿Siguiente? Esta es la segunda encuesta que me gustaría realizar. ¿Puedes averiguar cuáles de los siguientes hallazgos son con los niños y los adultos en el noroeste de Siria? ¿Os doy dos segundos para seleccionar las opciones? Este está muy emparejado. ¿Puedes averiguar cuáles de los niños y sugerieron que la falta de rendición de cuentas conducía a la misma? Aparte de las dos causas raíz, hay otros factores de riesgo comunes que hemos identificado en este proceso con niños y adultos. También hay otros factores de riesgo comunes que han mencionado como la pobreza y la pobreza. Es una de las principales razones que causan factores negativos como el matrimonio infantil y el trabajo infantil. Los niños que se ven expuestos a distintas formas de maltrato. También el matrimonio infantil está permitido bajo la ley de la saguía. Y también los niños que no quieren ser un peso comunista y no tienen voz en la sociedad. Los adultos también compartían que no querían añadir una carga para la familia. Y esto era causa de estrés para los niños. Y también identificamos algunos, no demasiados, un par de factores de protección en este contexto. Las personas valoran mucho la familia, también la familia extendida, depende mucho de otros miembros de la familia, más allá de su círculo más cercano. Y estos factores de protección podemos verlos más adelante en nuestro programa conforme vayamos desarrollando otras herramientas para ver cuáles son estos factores de riesgo. En cuanto a los hallazgos a nivel local, tenemos algunos factores que correlacionamos a nivel nacional. Dos tipos de evaluaciones. A nivel nacional, la recopilación de datos a nivel nacional, había 27 indicadores, contamos con 27 indicadores, sobre políticas que tenían que ver con la violencia contra los niños. Había una subserie de preguntas bajo cada indicador, en ocho áreas, el progreso legal e implementaciones. En estas diapositivas, en el área de olvidar, lo que vemos en el contexto del noroeste es que hay varias políticas personas en el colegio, pero no en el familia. Tiene un porcentaje muy elevado, pero no supera el 50%. Pero es el porcentaje más alto de otras áreas que hemos analizado. En cuanto a los fondos, la gestión de datos, promocionar la rendición de cuentas y la concienciación, no había acciones ni presupuesto para estas cosas. Y a nivel nacional, pudimos identificar cuáles son los puntos de entrada para el fortalecimiento del sistema en que consiste nuestro enfoque. Vemos que en los colegios tenemos un punto de acceso, un punto de entrada cuando revisamos las respuestas, identificamos el sistema de salud, y otros servicios para la supervivencia posviolencia. Pudimos identificar otros puntos para fortalecer nuestro sistema. Soy consciente de que me queda poco tiempo, así que voy a dejarlo aquí en cuanto a nivel nacional y voy a seguir con la siguiente diapositiva. Para concluir mi presentación, en World Vision implementa las siguientes acciones, facilitar las conversaciones y actividades entre niños y adultos, ya que nos damos cuenta de que los adultos no son conscientes de las preocupaciones de los nichos. También hay áreas que podemos usar para identificar lagunas, para abordar estos factores de riesgo y fortalecer los factores de protección. Tenemos que escalar los programas integrados. Y, por último, tenemos que hacer una defensa con nuestras partes interesadas en temas humanitarios clave y también para la integración y que podamos hacer una evaluación. No es un proceso único, sino una actividad continua para implicar a los niños y a los adultos y seguir teniendo. Quiero acabar esta historia con Fátima. Fátima, que era de casarse cuando tenía 14 años y con nuestro apoyo está usando las redes sociales para concienciar acerca de los peligros de los matrimonios infantiles. Y esto es como apoyamos la participación de los niños y de los adolescentes. Espero que disfrutéis. Si me convirtiera en presidente un día, primero acabaría todas las guerras de todo el mundo, luego aprobaría nuevas leyes para las mujeres, como cumplir el matrimonio de las niñas por debajo de los 18 años. Soy Fátima, tengo 18 años y soy de Siria. Siria, 10 años. debido a la pobreza de la guerra, en la que la guerra colocó a las familias, Fátima se vio obligada a convertirse en... a casarse con 14 años. Quiero tener experiencias y quiero fortalecer mi confianza. La confianza es mi misma y también sentir que ya no me siento vacía, que existo y que soy una mujer que existe en este mundo. Con el apoyo de World Vision se convirtió en una activista para las mujeres y los derechos de los niños. Tengo una página en Instagram donde hablo a muchas niñas, chicas, y hablamos de las soluciones, hablamos de los problemas que tenemos y también intentamos ayudarnos mutuamente. Hay muchos problemas que las niñas de Siria, a las que las niñas de Siria se enfrentan, que ser obligadas a casarse, matrimonio temprano. También, otro tema en el que me gusta centrarme es el abuso de las niñas en los campamentos. Esto es parte de la violencia contra las mujeres y desearía que esto acabara. Tengo muchas cosas que me gustaría lograr cuando sea más mayor, pero para mí la vida es la misma que para los demás Sirios, es esperar a que la guerra acabe para poder seguir con nuestras vidas. En los últimos diez años, World Vision ha apoyado a casi 6,5 millones de niños Sirios con educación, apoyo psicológico, agua potable, comida, alimentos de emergencia y mucho más. Muchísimas gracias. Todo el informe lo podéis acceder en el sitio web de World Vision. Podemos compartir el enlace si queréis tener más información al respecto. Muchas gracias, Joey. Ahora le cedemos la palabra a Mohamed Al-Rudshin. Muchas gracias, Elena. Muchas gracias a todos. Buenas tardes, buenas noches. Depende de la parte del mundo que os conectéis. Soy Mohamed, soy un profesor asociado en la Universidad de Bath y hoy voy a hablar un poco de los hallazgos del estudio que realizamos en nuestra universidad que fue financiada por uno de los consulsos del Reino Unido y hablar de la desprevisión de los niños desde una perspectiva sistémica. La siguiente diapositiva me gustaría saber cuál es su punto de vista acerca de estas formas de maltrato en entornos humanitarios y la pregunta es cuál de estos tipos de abusos afecta al mayor número de niños en contextos humanitarios. No hay respuestas correctas e incorrectas para esta pregunta pero me gustaría empezar nuestra conversación desde esta pregunta. 15 segundos para responder. Quizá ahora podemos ver los resultados. Quizá ahora podemos ver los resultados. Inesperado ver cómo los distintos participantes han clasificado estas formas de abuso. Podemos ver el 48% ha firmado que hay abandono, después violencia, después maltrato y desnortación. no tenemos estadísticas fiables sobre la prevalencia de alguna de estas formas de maltrato. Estamos trabajando en el que es prácticamente el abandono a la desatención es uno de los factores que menos se trata. Cuando hablamos de maltrato necesitamos de maltrato abuso y explotación porque son más fáciles de detectar. La desatención es muy difícil de identificar y difícil de detectar. Y en respuesta a esto en el 2018 la alianza lanzó un estudio que se centraba en la desatención en contextos humanitarios fue un paso importante en abordar esta laguna en los estudios y uno de los hallazgos de ese estudio porque la desatención y el abandono no era la forma más común de maltrato experimentada por los niños en todo el mundo. Esto no se aplica necesariamente al contexto humanitario y esto es lo que nos motivó a hacer este estudio para centrarnos en la desatención o el abandono y ver cómo se puede identificar y cómo se percibe. Siguiente diapositiva, por favor. Empezamos este proyecto hace dos años centrándonos en el abandono en contextos humanitarios y en particular nos interesaba entender las distintas manifestaciones del abandono en estos contextos humanitarios en dos lugares en Jordania y en la canja de Gaza y queríamos entender cuáles eran las causas subyacentes del abandono en los contextos humanitarios y después investigar cómo puede identificarse en estos contextos y para hacerlo nos centramos en cuatro formas de abandono de esa atención física, médica, educativa y de supervisión. Estas son algunas de las formas de abandono de esa atención que se resaltaron en este estudio que se nos encargó en el 2018 sobre el abandono infantil en contextos humanitarios. No voy a hablar de todas estas formas de abandono de esa atención pero me voy a centrar más en la primera en el abandono de esa atención física en las siguientes diapositivas. Y para daros un contexto sobre este estudio me gustaría pasar a la siguiente expositiva y hablar de la metodología de este proyecto básicamente como decía estuvimos en la Franja de Gaza y en Cordania en Cordania trabajamos con cuatro diferentes comunidades de refugiados en Sudán Sudán Somalia y de Siria y en la Franja de Gaza trabajamos con comunidades de refugiados palestinos sobre todo los que están registrados en la agencia de la ONU para refugiados de palestina en este estudio llevamos a cabo más de 170 entrevistas con niños y estas se facilitaron parte de las comunidades de los refugiados en los distintos contextos y para que este estudio fuera más inclusivo implicamos a los niños con talleres de teatro y de arte tanto en la Franja de Gaza como en Cordania y además de ello entendimos la importancia de también implicarnos con los actores humanitarios algunos de ellos profesionales de la protección infantil que trabajaban a nivel global y que tenían una gran experiencia a la hora de centrarse en temas relacionados con el abandono de la atención infantil y para pasar rápidamente a los hallazgos me gustaría pasar a la siguiente diapositiva y empezar otro realizar otra encuesta rápida una nueva pregunta y cuáles de las opciones se ve más comúnmente como la causa del abandono de la atención infantil en contextos humanitarios son las actitudes y las prácticas de los cuidadores la incapacidad de los cuidadores debido a las condiciones tanto sociales como económicas o el soporte adecuado del sistema humanitario de nuevo no hay respuestas correctas o incorrectas sería interesante ver cuáles son sus puntos de vista en respuesta a esta pregunta quizá 20 segundos seguimos y seguimos de acuerdo muchas gracias por sus aportaciones a esta encuesta a esta encuesta como se puede ver la mayoría de los participantes piensan que la razón principal es la incapacidad de los cuidadores debido a las condiciones sociales y económicas y cuando hablamos con muchos actores humanitarios sobre el terreno había la convicción de que los profesionales humanitarios piensan que la desatención infantil era habitual y estaba provocada por las actitudes y las prácticas de los cuidadores es decir se les solía echar la culpa a estos por la desatención de sus hijos por eso como parte de nuestro estudio pensamos ampliar ir más allá de esta idea de que eran los cuidadores y estudiar el sistema humanitario más amplio y ver hasta qué punto este sistema permite o obstaculiza la capacidad de los cuidadores para cuidar de sus hijos y para que no sean ellos los que no lo hacen quizá para explicar esto también deberíamos analizar el sistema humanitario ver cómo está compuesto y ver las relaciones entre los distintos actos actores con los cuidadores y la capacidad de estos de cuidar de sus hijos así que pasemos a la siguiente diapositiva como pueden ver aquí tenemos los distintos actores que están involucrados en la prestación de acciones humanitarias y por supuesto se puede ver que las organizaciones humanitarias son únicamente una parte un componente del sistema y lo que la conclusión que sacamos de nuestra investigación es de los distintos beneficiarios y cómo creen estos que el sistema humanitario algunas veces no les da las herramientas para poder cuidar de sus hijos aquí por ejemplo se puede ver diferentes cuadros azules en los que se puede ver cómo cada uno de estos elementos por ejemplo cómo los gobiernos las normativas etcétera permiten a los cuidadores atender a sus hijos y cómo todos estos afectan a los cuidadores en nuestra investigación lo que fue más importante fue analizar las interacciones entre los distintos actores por ejemplo cómo los gobiernos de acogida y las interacciones entre estos y las organizaciones humanitarias afectaban a la capacidad de los cuidadores de proveer a ayudar a cuidar de los hijos como las instituciones locales también se ven afectadas por los donantes las organizaciones humanitarias también se ven vinculadas por los principios o normas y cómo esto afecta en última instancia la capacidad de los cuidadores de proveer para sus hijos identificamos dos formas de desatención aquí la primera es cuando uno de estos elementos decide excluir a los cuidadores de la prestación de servicios por ejemplo piensen en un gobierno de acogida que no reconozca a un grupo de refugiados concreto el ejemplo más evidente es por ejemplo en Jordania el gobierno jordano no reconoce a grupos de refugiados excepto los sirios y esto tiene muchas repercusiones en lo que respecta a la prestación de servicios como el acceso a la educación atención médica al trabajo para los cuidadores y todo esto afecta a la respuesta que pueden tener los cuidadores atienden a las necesidades de los niños y también se notificó como parte de las entrevistas que llevamos a cabo el vínculo indirecto entre estos distintos actores y cómo afectan estos a la capacidad de los cuidadores de proveer para sus hijos es lo que llamamos la desatención o negligencia infantil indirecta el gobierno de acogida establece una serie de condiciones a las organizaciones humanitarias para aplicar sus políticas y actuar en ciertas situaciones y cómo los cuidadores que reciben esto se ven afectados de forma negativa por este tipo de políticas estos son sólo unos cuantos ejemplos de de cómo la estructura del sistema humanitario se ve afectada de forma negativa algunas veces y afecta a la capacidad de los cuidadores de atender a sus hijos y para darles un ejemplo quizá podemos pasar a la siguiente diapositiva aquí podemos ver o porque me gustaría hablar de dos temas que surgieron de nuestra investigación en Jordania era sobre el tema de la violencia y el maltrato en las en las calles en los espacios de ocio y en los colegios en Jordania una madre somalí en Amman dijo mi hijo tiene dos dientes medio rotos por un objeto que les diró otro niño él no los conoce pero tuvo sufrió lesiones en la espalda porque se le tiró la tapadera de una lata tiene muchas tiene muchos problemas pero no los ve solamente ve los dientes rotos y el otro no se le olvida su ojo aquí se puede ver que se puede culpar a esta madre porque no atendió a la necesidad de sus hijos y proporcionó asesoramiento a sus hijos pero tenemos que conceptualizar esta cuestión y aquí tenemos otro ejemplo de la franja de Gaza debido a la destrucción y a la acumulación de desechos de edificios en las zonas urbanas los niños tienen el peligro de verse lesionados y esto afecta la experiencia que tienen los niños de la seguridad y el acceso a los espacios físicos que estos tienen como beneficiarios del sistema humanitario por cuestiones de tiempo voy a pasar a la siguiente diapositiva y voy a darles algunos ejemplos concretos de negligencia infantil por ejemplo en Jordania el gobierno no reconoce a distintos grupos de refugiados aparte de los sirios los refugiados sirios los empleados públicos ejercen formas de discriminación contra los refugiados y esto tiene como consecuencia la eliminación o exclusión de los niños con respecto al acceso a distintos servicios o algunos muy necesarios para ellos como la educación y la sanidad desempeñan un papel importante dificultando la vida de los niños piensen en la madre que tiene que registrar distintas cosas y llevar a cabo distintos papeleos y proporcionar todo el apoyo médico y demás a los hijos además de esto en el contexto de acción humanitaria es muy difícil poder atender las necesidades materiales de los hijos cuando tienen limitaciones en los fondos que tienen a su disposición los cuidadores en la mayoría de los casos no tienen permitido trabajar en Jordania y debido a esto no pueden proporcionar el apoyo material suficiente para sus hijos la misma o la dinámica similar debido a la situación política en la franja de Gaza en Palestina esto se manifiesta de otra manera distinta aquí hablamos de el control de los donantes que no pueden cuestionar el gobierno las medidas insuficientes para eliminar los peligros graves tras la destrucción de edificios y la falta de espacios y por último una última diapositiva para concluir es muy creo que es muy importante y esta es una de las lecciones que hemos aprendido como parte de nuestro estudio e involucrarse con los cuidadores y los niños a través de una participación real para poder entender la cuestión de la negligencia infantil y abordarla creo que es muy importante atender a la cuestión de la negligencia infantil más en el sector humanitario porque es una de las formas más habituales de maltrato infantil en los entornos humanitarios así que es muy importante si pudiésemos darle más atención a esto el trabajo de la alianza ha sido muy importante a este respecto y esperamos que nuestro estudio también contribuya a dar prestar más atención a este área creo que como actores humanitarios tenemos que dejar de echarle la culpa a los cuidadores por no atender a sus hijos y prestar atención al sistema en general y a cómo funciona que a veces puede impedirles hacerlo gracias y les pido disculpas por haberme pasado de tiempo y le doy la palabra de nuevo a Elena gracias Mohamed no se preocupe por el tiempo después resumiremos ahora quiero darle la palabra la palabra a Mike Kisaterinian y Axto Tembelian de Well Vision en el Líbano gracias a Mohamed por la presentación y a Elena por darnos la palabra voy a entrar directamente en materia nuestra presentación tiene que ver con la investigación que hicimos en Well Vision en Líbano con respecto a las percepciones de los líderes religiosos y el papel que desempeña en la violencia contra los niños o la contribución a la prevención de la violencia contra los niños los líderes religiosos desempeñan un papel influyente en el cambio de las percepciones también también se pueden utilizar para perpetuar justificar y ocultar ciertas prácticas culturales teniendo en cuenta el papel importante que desempeñan en la comunidad Well Vision en Líbano está estableciendo una alianza con ellos para utilizar el cambio en las prácticas contra los niños esto debería estar condicionada por las actitudes y las creencias de manera que contribuyan a defensores de esto para entenderlo mejor Well Vision realizó el siguiente estudo para entender las percepciones y actitudes de los líderes religiosos sobre la violencia contra los niños exploramos las percepciones y las actitudes sobre la violencia en la disciplina y analizamos el papel de estas para impedir la violencia dentro y fuera del hogar algunos de los objetivos específicos fueron entender cómo incorporar mejor el papel de los líderes religiosos en la programación de protección infantil los cambios de comportamiento y la aplicación de políticas para asegurar la rendición de cuentas a los niños para hablar de los temas principales el equipo utilizó un diseño cualitativo un tipo de diseño de investigación donde se recopilan datos de muchas personas en el mismo momento y después se observan distintas variables sin influir en los resultados de esta manera el enfoque cualitativo se utilizó para permitir el análisis de ideologías complejas y permitir un dibujo claro mediante el uso de entrevistas a fondo el estudio utilizó un diseño directo también con categorías predeterminadas basadas en conocimientos e investigaciones anteriores para orientar el análisis de los datos el análisis incluyó líderes religiosos musulmanes y cristianos que residen en Líbano y Beirut también garantizamos la incorporación de mujeres y aquí tenemos algunas conclusiones que creemos que es importante compartir la mayoría de los líderes religiosos creen que el uso de violencia como disciplina no es justificable ni es aceptable pero al preguntar más sobre la aceptabilidad había un cambio en algunas de las opiniones donde 5 de los 18 líderes mencionaron que la violencia en algunos casos es necesaria además algunos líderes pensaron que las niñas son objeto de enfoques más duros algunos los que mencionaron que las niñas sufrían esto lo atribuyeron a las creencias culturales que tenían que ver con el honor de la familia la mayoría de estos aceptaron que la prevalencia de la violencia contra los niños en la sociedad y en sus comunidades sobre todo durante la pandemia de la COVID-19 y también más prevalente en familias con niños con discapacidades y sobre todo debido a normas y cultura local todos estos están vinculados a la crianza de los padres casi todos los líderes dijeron que su papel principal para impedir la violencia contra los niños está en los enfoques preventivos como educar a los padres ofrecer asistencia y aunque dijeron que no tienen un papel en la toma de decisiones por ejemplo o se oponen a la idea del divorcio porque contradice a su fe y afecta de forma negativa a los padres con respecto o sin tener en cuenta si la decisión está centrada en los niños o no otros creen que los tribunales siguen las leyes tal y como son sin tener en cuenta el interés de los niños los razones se cree que dependen antes de pasar a mi colega voy a darles una cita en el momento actual las decisiones no están centradas en los niños y en las mujeres porque tienen en cuenta que porque se les considera que son menos o son deficientes que las mujeres son emocionales y no puede darles la responsabilidad únicamente ahora voy a dar paso a mi compañera que hablará también de este tema gracias Mike el estudio tiene varias fortalezas fue fue el primero intento de evaluar con una evaluación cualitativa la percepción de los líderes religiosos y las actitudes sobre la violencia contra los niños y para poder alcanzar una protección infantil la parte cualitativa tenía que recopilar información para describir experiencias y perspectivas de la mayoría de los temas del estudio que no se habría conseguido si hubiésemos utilizado el enfoque cuantitativo la muestra incluía participantes con distintos contextos y en distintos entornos para garantizar una ampliación una participación amplia incluía distintas características como el sexo o el ámbito religioso utilizo análisis de datos para analizar el rigor de este con respecto a las limitaciones la subjetividad de la elección de los participantes restringe la participación de la muestra pero ayuda a dar forma a las percepciones iniciales de los líderes religiosos y se intentó abordar esto al utilizar la mayor variación de la muestra posible que también se llama una muestra heterogénea y que supone la selección de candidatos es decir líderes religiosos en una sección muy amplia procedente relativa al tema del estudio para analizar las cuestiones del análisis de todos los tipos de perspectivas con lo cual se consigue obtener una mayor comprensión por último se limita a un número de líderes si se hubiera limitado el número de líderes habría limitado nuestra perspectiva es la exclusión garantizaría su participación ahora quiero ir al enlace de menti y quiero que contesten la siguiente pregunta describen el papel que desempeñan los líderes religiosos en la prevención de la violencia con los niños en una o dos palabras ahora veremos cómo describen el papel que desempeñan los líderes religiosos deberían ser describe el papel que desempeñan los líderes religiosos en la prevención de la violencia contra los niños estoy esperando a sus respuestas la sensibilización promover la violencia contra los niños en su comunidad como volver la concienciación de la violencia contra los niños en su comunidad y usar las enseñanzas religiosas para influir en los comportamientos positivos en los comportamientos actitudes y políticas para las mujeres líderes falsos preguntas cambio positivo concienciar y prevenir comportamientos negativos y dos más conexión con la identidad que más participan conciencien acerca de la protección infantil y ahora os voy a mostrar otros vídeos de Líbano es verdad que el propósito de la familia es participar con Dios en la creación pero también es criar a nuestros hijos bien diferenciar entre educación y castigo cuando hablamos de enseñar a los niños nuevas cosas no tenemos que usar el castigo que causa dolor para mejorar el comportamiento para mejorar el comportamiento debemos usar otras cosas quiero enseñarles nuevas cosas la violencia no es solo física la violencia puede ser también verbal la violencia puede ser también conductual con una mirada con un gesto de los padres que abusan o maltraten a sus niños es muy importante hoy enseñar a nuestros niños a enseñar cómo hablar entre sí padres con hijos los padres les gusta hablar mucho pero a menudo no les gusta escuchar quiero enseñarles pero también quiero aprender a escucharles y hacerlo al hacerlo su autoestima crecerá así como la habilidad para comunicarse con la comunidad los niños es una inversión muy importante en la vida de los padres su preocupación principal de todos los padres debe ser cómo criar a una niña que tenga éxito y a un niño que tenga éxito que pueda seguir con sus vidas sin ser dependientes que tengan una gran personalidad una personalidad fuerte y que puedan expresarse y agradecer a sus padres por cómo les han criado las religiones y las leyes hechas por los hombres desde que somos niños hasta que cumplimos 18 años el periodo de los niños debe ser respetado para que todos puedan aprender y jugar es una fase esencial para cada niño que tienen que aprovechar el trabajo está prohibido para los niños en casos extremos y hay una necesidad para dar soporte a la familia cuando no hay nadie que obtenga ingresos el trabajo infantil tiene consecuencias físicas y psicológicas negativas por lo tanto durante este periodo los padres forman un papel principal a la hora de concienciar y guiarles para que puedan seguir adelante y preservar sus derechos tanto educativos como a la hora del juego al hacerlo los padres preservan las condiciones físicas y psicológicas de los niños muchas gracias y muchas gracias a nuestros productores para mostrar estos vídeos voy a hacer ahora una pregunta que se muestra en la diapositiva ¿cuál es la percepción y el papel de los padres religiosos a la hora de prevenir la violencia contra los niños incluida la discriminación por género en la violencia contra los niños respiro con una cita de una religión femenina puede ser verbal la violencia o física y puede dañar a los niños en corto o en largo plazo de la violencia puede surgir por las necesidades de la familia puede pasar para los niños y también para los niños el trabajo infantil que debe garantizar los ingresos cuando la familia no los tiene y esto destruye la niñez tanto de niños como de niños cuando se depende de la violencia se daña a los niños tanto de física emocional verbal psicológicamente y también sexualmente en cuanto a la discriminación la mayor parte de los líderes religiosos entrevistados hablan de que la discriminación de género está en la sociedad algunos de ellos decían que sus acciones hablan de la igualdad entre ambos sexos y que reconocen la diferencia entre el sexo en cuanto a la conciencia física y físicas hay una desigualdad entre ambos sexos basado en prejuicios y esta discriminación según ellos es violencia en sí misma un líder musulmán de su religión habla de la igualdad entre ambos sexos contra la herencia y la religión habla de esta herencia igualitaria entre hombres y mujeres cuando en cuanto a la discriminación la encajan dentro del contexto de la violación de los derechos de los niños en cuanto al trabajo infantil etcétera hubo un consenso del rol o del estatus social dentro de la comunidad que les permite tener acceso a las familias los líderes religiosos establecen un diálogo con ambos padres los generadores y los niños y establecen esta confianza basándose en ella realizan preguntas y esto facilitó esta concienciación y esta identificación de casos todos los líderes religiosos hablaron de que conocen casos de violencia por informes de la familia para comunicación con los padres en sus visitas en casa consultando con ellos o a través de los niños cuando los niños hablan de que se han producido estas prácticas o se muestra por su lenguaje corporal etc también los líderes religiosos creen que su papel es conscienciar y enseñar acerca de la religión y ahora las personas para medidas correctivas en cuanto a su estilo de vida y el tratado de los hijos casi todas las letras religiosas eran conscientes que tenían que venir y educar a los padres y hacer apoyo apoyo cuando se presentaban en la congregación los líderes religiosos explicaban que la educación debe proveer a los padres modos alternativos y cómo controlarse a la hora de guiar a sus hijos hay varios medios para cambiar opiniones en en casa informativos la congregación y en resumen me gustaría hacer una pregunta cuál es su percepción acerca de la violencia contra los niños pueden o deberían los líderes religiosos cambiar las normas en cuanto a la violencia esta última pregunta en esta segunda diapositiva había un consenso acerca de normas sociales que hacían que fuera posible esta violencia estas normas encajan dentro de la cultura en la que han crecido los padres y en determinadas áreas de la sociedad sobre todo en familias de saborectinas o en contextos rurales la mayoría de la sociedad que estas normas culturales que obviamente cuestionar el razonamiento o los razonamientos que se exponen tras de ello y merece la pena destacar que un líder de Tripoli dijo que estas normas son comunes en la sociedad y se van pasando de un niño a otro por la falta de cuidado de los adultos y necesitamos cambiar estas normas y cuando hablamos de ello los líderes religiosos han de que luchar contra estas normas dañinas de sociedades requiere que cambien la mentalidad cambiando a tomas de decisiones prácticas de tomas de decisiones más centradas en los niños y según los líderes religiosos esto puede hacerse escuchando a las personas y trabajando en la alimentación tanto espiritual como religiosa etcétera y eran su rol como mentores y mencionan que esto puede hacerse a través de formar a los padres y guiarles en cómo educar a sus hijos ahora voy a hacerle la palabra a Elena o creo que bueno Camila no lo sé muchísimas gracias por escucharme muchas gracias tienes razón tienes razón yo le voy a tomar la palabra muchísimas gracias por la presentación me gustaría ahora presentar a Camila que ha sido la cofundadora de la alianza seguramente que la ha conocido los últimos dos días y va a facilitar una sesión de preguntas y respuestas así que si tenéis alguna pregunta por favor escribidla en el chat si no podemos responderla por el límite de tiempo no os preocupéis os haremos llegar la respuesta por correo electrónico u otro medio así que Camila muchísimas gracias Elena muchísimas gracias a todos los oradores creo que ha sido fascinante y me ha encantado escuchar todas estas medidas todas estas lecciones aprendidas y estas sinergias entre las distintas presentaciones me he dado cuenta de algunas conclusiones que he extraído y me gustaría compartir con todos ustedes a los niños les gusta que les escuchen se sienten bien se sienten orgullosos y favorece la resiliencia les gusta implicar a los adultos para ampliar su capacidad para escuchar a los adultos creo que estos pueden ayudarles en su trabajo posterior con sus hijos y también debemos adaptar estos enfoques organizativos que se han demostrado en la presentación de hoy y Mohamed nos ha animado a ver la protección de los niños en contexto y hay una implicación con los actores locales que se ha demostrado muy bien como ha dicho Mike en el trabajo con los líderes religiosos fijarnos en este grupo en concreto y ver cuál es su influencia y qué pueden hacer y también me ha notado la política revisión y análisis que se ha presentado en el estudio de Joey un poco limitado en la prevención y en el contexto familiar como se fijaba en el contexto de casa pero Mohamed nos ha animado a mirar más allá del hogar y ver cuál es la relación entre los cuidadores y el sistema humanitario y cómo deben unirse para equipar a las familias para promover esta atención que no está empezando así que bueno estos son unos recordatorios de lo que hemos sufrido hoy y algunas de las conclusiones y espero que os ayude a que se os ocurren preguntas y empezando con una de las primeras preguntas cuáles son las implicaciones de los esfuerzos para tener una mayor rendición de cuentas con respeto a los niños bueno vamos a ir de uno en uno Joy ¿tienes algo que decir? muchas gracias Camila muchísimas gracias por la pregunta creo que una de las explicaciones principales o reflexiones es cómo las organizaciones pueden crear el entorno facilitar conversaciones entre los niños y los adultos y en este proceso que he descrito arreglamos para presentar los hallazgos de los niños a los adultos y este es un primer paso y debemos para el siguiente paso o más allá debemos que los niños presenten esta información a los adultos para que haya esta interacción directa y esta conversación directa que creo que debemos apoyar más y ampliar la capacidad de nuestro equipo los locales para poder hacerlo en un entorno más conservador teniendo este tipo de conversaciones y también creando este entorno tanto para adultos como para niños es una esfuerza continua en el que debemos seguir trabajando tener este entorno para ganarnos la confianza de los niños para que hablen las preocupaciones con los adultos directamente autenticación diría que es cómo podemos usar esta información que generamos de una actividad determinada al sistema en su conjunto usar esta información y también recopilar esta retroalimentación de los distintos grupos esto es uno de los ejercicios que hicimos la capacidad para reutilizar y proporcionar retroalimentación a los participantes desde los distintos sistemas y usarlo como conjunto es otro desafío en otra área en el que debemos fortalecer esta aportación muchas gracias ¿cómo aplicamos a los niños de forma segura para que compartan su maltrato como los datos para distintos fines o jamás la misma pregunta las indicaciones en rendición si desde el principio en nuestro estudio estábamos muy comprometidos con respecto a la rendición de cuentas y esto se reflejaba en cómo implementamos nuestro estudio desde el principio implicamos a nuestro servicio de investigación y las distintas comunidades a la hora de llevar a cabo el estudio en definir las preguntas y la agenda de nuestro estudio y esto estaba comprometido con la rendición de cuentas y es un proceso que ha durado dos años vimos lo importante y lo productivo que se usa de este enfoque y cómo esto puede tener buenas implicaciones para la rendición de cuentas porque en este proceso participativo y en el que se implican los distintos actores tenemos además la alimentación de los cuidadores y de los niños dentro de estos contextos monitores muy de una forma convencional ¿cuáles son los que están al final de esta cadena y cómo les afecta directamente y su capacidad la capacidad de los cuidadores de criar a los niños bueno creo que ya también quiere decir algo respuesta a esta pregunta Jason no ha podido estar aquí en la primera parte de nuestra sesión porque bienvenido Jason ¿me podéis escuchar todos bien? ¿me podéis escuchar bien? ¿toda? muy bien te escuchamos perfectamente muy bien gracias siento mucho haberme perdido seguro esta primera parte tan interesante y estas presentaciones tan interesantes en cuanto a la rendición de cuentas y siento si esto se ha mencionado ya anteriormente una de las cosas que es realmente importante en cuanto a la estrategia de la alianza es obviamente es la participación de los niños es vital pero es también la importancia de los cuidadores que rendimos cuentas ante los cuidadores y escuchamos su opinión su voz y lo sorprendente es que hay un alto grado de puntos en común entre las preocupaciones que mencionan los niños y las preocupaciones que mencionan los cuidadores y cuando hablamos de la participación y de la voz de los niños asumimos que hay una gran diferencia entre los padres y los niños y esto no es lo que encontramos la gran diferencia es entre los padres niños y la comunidad en su conjunto y las asociaciones humanitarias las formas de trabajo quién estaba excluido quién estaba incluido es que trae ya muchas diferencias en cuanto a la percepción de ambos la alianza cuando piensa en el futuro y piensa en la rendición de cuentas no tiene solo cuenta la participación de los niños y su voz sino en implicarnos con los cuidadores y este ha sido en lo que hemos entrado en nuestro estudio en cuanto a lo que ha hablado Mohamed como el sistema humanitario en su conjunto que muchas veces funciona de forma contraproducente y ayuda a crear esta negligencia al no dar el apoyo suficiente a los cuidadores creo que tenemos que trabajar en todo este modelo ecológico en cuanto a la participación de los niños y de superar estas otras barreras cuando hablamos de la rendición de cuentas y hay otras preguntas que han surgido cuatro para Joy y dos para Mike y Tasha la primera la leé y las pondré en el chat las voy a leer ahora algunas de ellas no han sido respondidas en el chat ¿tienes alguna evidencia como la implicación de los niños ha marcado la diferencia en la concienciación de los adultos? ¿cuáles han sido algunos de los desafíos en cuanto a la metodología y las adaptaciones? creo que acabas de responder a ello la manera fácil de adaptar sí estas son las preguntas Joy muchas gracias Camila muchas gracias por las preguntas quizá me gustaría empezar con la primera en cuanto a la concienciación de los adultos como esta es la primera hecho en el noroeste de Sirio en nuestra primera experiencia en este contexto nos han dicho que los adultos no estaban concienciados con las preocupaciones de los niños asumíamos que la mayoría los sabían pero después del ejercicio nos dimos cuenta de que teníamos que hacer más trabajo para concienciarlos sobre determinados problemas así que esto es muy útil o fue muy útil y nos ayudó a entender que hay pocas oportunidades para que los niños informen de sus preocupaciones a los adultos en nuestro programa en el futuro esta es una de las cosas que queremos fortalecer y crear más oportunidades con los niños esta es la primera vez que lo hacemos pero si seguimos haciéndolo de forma regular podemos decidir si esta conciencia va a aumentar en futuras intervenciones en cuanto a la selección de los participantes tenemos proyectos en curso en la comunidad en la comunidad en la que realizamos nuestro estudio estos niños que han beneficiado el programa y algunos que no tienen acceso directo y a otras facilidades tenemos actividades para movilizarlos y para que participen en ellas pero hemos establecido límites de edad para los grupos de niños y algunas de las preguntas son para niños un poco más mayores entre 11 y por debajo de los 18 años para esa franja de edad espero que haya respondido a vuestras preguntas pero si alguien debe hacerte una pregunta lo puede hacer en el chat yo he escrito las preguntas para y las puedo leer tenemos solo un par de minutos para responder muchas gracias las preguntas en cuanto a la primera pregunta en cuanto al tráfico infantil independientemente de su razón el tráfico es una preocupación sobre la protección infantil que está prohibido y obviamente en nuestro estudio no nos centramos realmente en el tráfico infantil pero hablando de la violencia así que hablamos de la explotación infantil todos los líderes religiosos de distintas denominaciones incluidos tanto líderes cristianos como musulmanes tunis, ya protestantes cristianos con la diversidad de la cristianidad en Líbano contra el matrimonio infantil y el trabajo infantil y obviamente contra el tráfico infantil estaban todos en consonancia espero que haya respondido ambas preguntas tengo que añadir dos decisiones en cuanto a nuestro estudio es que los líderes religiosos perciben su rol en la comunidad como educar a los padres pero tienen también una gran influencia a la hora de cambiar las políticas y todavía no se han dado cuenta de ello así que a las personas abordar y que implicar a los líderes religiosos a modificar las políticas hacerlo y con los programas adecuados podemos hacerlo y también es la rendición de cuentas entre los niños perciben para los líderes religiosos como algo frente a los tribunales no se dan cuenta que puede realizarse en otro concepto en cuanto digamos a la custodia de los niños bueno voy a cederle la palabra a quizá tiene alguna presión que añadir o algo más que aportar Asha si puedes en un minuto vale voy a hacerlo voy a hacerlo rápido la segunda pregunta en cuanto a la diversidad y las diferencias que podrían haberse respondido vimos aseguramos de que hubiera diversidad para que el estudio tuviera lugar en Beirut y en el área norte de Tripoli y nos aseguramos de que ambas áreas contaran con las denominaciones representadas y no solo con líderes religiosos sino también femeninos de distintas denominaciones que estuvieran también representados para tener más diversidad contar con más diversidad experiencias más diversas en nuestro estudio que esto dice que nuestro estudio fuera diverso y fuera sólido la representación de diversos líderes y no solo no solo si creo que que han levantado la mano un segundo si por favor 30 segundos quería darles las gracias a todos y también deciros que vamos a publicar nuestro informe como resultado del estudio estamos de la última fase me encantará compartir este informe muchos de los participantes me han enviado mensajes privados para decirme que están muy interesados así que muchísimas gracias a todos y estaremos encantados también de recibir retroalimentación y también responderemos a vuestros correos electrónicos después de la sesión muchísimas gracias muchísimas gracias a todos los oradores y Camila a todos los a todo el mundo y para resumirlo todo y tenemos poca tiempo me ha encantado que Joy ha hablado de nuestro papel a la hora de tener un entorno que facilite esta conversación entre adultos y niños y también incluir a los cuidadores como ha dicho Jason y también estas conversaciones con los líderes religiosos con este lo que habéis estudiado como modelo ecológico por parte de Camila así que muchísimas gracias ha sido una conversación muy larga podéis seguir hablando hay otras actividades para las reuniones anuales podéis acceder a una sección posterior a esto podéis unirnos a otra sesión un poco más tarde una mesa redonda con otro grupo de trabajo y otras sesiones interesantes así que muchísimas gracias a todos muchas gracias a los productores a los oradores de nuevo muchísimas gracias por todo vuestro trabajo muchísimas gracias gracias que tengas un buen día y si estáis aquí por favor si podéis responder a nuestra encuesta de satisfacción muchísimas gracias 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 Elena chau 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 Gracias.